Estamos ahora en el signo central del SICUN de la Universidad Nacional de Acuyo comenzando la actividad que hoy tiene que ver con unas jornadas de responsabilidad social universidad, empresa, gobierno y los nuevos vínculos que creemos que debemos generar en relación con la responsabilidad social. Las jornadas de hoy lo pensamos como, primero, disparador, no sé si es exactamente la palabra porque hay cosas que se están haciendo, pero de alguna manera poner el tema ya a esta altura del año proponerlo sobre el Andes, invitar gente que participe, otras organizaciones que participen nos acompañaron la Facultad de Diseño y la Facultad de Ciencias Agrarias integrar esto a la actividad de la unidad académica y el paso siguiente será proponer actividades y alguna actividad en el sentido de convenio sea institucionalizada, decimos nosotros que queremos hacer tal cosa de responsabilidad y lo vamos a hacer. Como paso primero, por ejemplo, integrar una mesa de desarrollo en la cual esté el gobierno, los gobiernos locales, gobiernos provinciales, universidad y organizaciones que tengan que ver con esto. Como para, que hoy se habló mucho de esto, de los espacios de encuentro, académicamente también tenemos posibilidad de colaborar, los demás tendremos que buscar que se dé el espacio de encuentro para que podamos hacer un trabajo colaborativo. Estas jornadas son muy valiosas por cuanto por primera vez estamos haciendo una relación internacional entre una red de universidades de Venezuela y Colombia representadas por el Observatorio Venezolano de Responsabilidad Social estamos entrando en relación con la Universidad de Cuyo y con un conjunto de instituciones que llegan hoy a estas jornadas y de las cuales ya podemos tomar la propuesta de relaciones, de desarrollo de relaciones, de colaboración y cooperación muy valiosas. Por lo tanto, estas jornadas son vistas, creo, por la mayoría de los participantes como un primer paso de un proyecto de valiosa proyección, de valiosa prosecución en donde podremos ir construyendo pensamiento, experiencias y prácticas de responsabilidad social como valor y vínculos para crear valor compartido. Claramente la Universidad tiene una responsabilidad especial, un papel especial, porque es el sitio en donde se genera conocimiento y desde hace muchos años la Universidad en general en la historia de la cultura ha sido el lugar donde se generan las ideas que transforman la cultura y donde es posible fundamentar un cambio de paradigmas, cambio en los modos de pensar. Por lo tanto, la ciudad como el lugar del conocimiento tiene un papel decisivo. Es la Universidad la que forma a los empresarios. La mayoría de nuestros empresarios en toda América Latina es graduada de las universidades. La Universidad es la que forma a los dirigentes políticos, la mayoría de los gobernantes, la mayoría de los gerentes políticos públicos está graduada en nuestros programas universitarios. La Universidad es la que forma a los creadores de la cultura. La mayoría de los músicos, artistas plásticos, etc., han tenido o tienen permanente relación con la Universidad. De modo que la Universidad como eje de la formación es el lugar más indicado para difundir, profundizar, acompañar este cambio de paradigmas, pero no solamente como modo de pensar, sino también como modo de actuar. Necesitamos hoy paradigmas que cambien el pensamiento, pero también paradigmas que nos ayuden a transformar las sociedades. Necesitamos sociedades más solidarias, más equitativas, más equilibradas, donde el conocimiento sea una herramienta para el mejoramiento de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!